Bueno, pues el problema que se encuentra en el caso de Carmencita y el pedido es un problema de distribución que en primera instancia pues se ve en el proceso de ventas ya que ellos están pues como muy afanados por cumplir su cuota la cual se trata de dar mejores ofertas y ellos mismos fijan los precios pero cumplir la cuota causa que no haya un control y que haya violación de pactos con clientes anteriores entonces el no control se da por una falta de comunicación lo que causa una no supervisión y el no control pues se puede manejar pues controlando cada etapa del proceso por medio de un sistema lo cual sería pues algo muy rápido pero costoso o por medio de una persona pues que se da si la empresa no tiene recurso tecnológico o económico este sería un proceso más lento y burocrático el segundo proceso de la distribución pues es el mercadeo mercadeo cada mes pues tiene que hacer un plan de mercado pues para sus productos esto da pues descuentos en la promoción de ventas y estrategia por medios publicitarios la promoción de ventas pues se da en las muestras gratis en los cupones, en rifas y concursos, rebajas y exhibiciones en los puntos de compra en este caso pues en el de Carmencita él se da pues cuenta de que en el éxito no hay presencia del producto pues ya que se lo devolvieron porque pues no cumplieron con la obra establecida para el despacho de la mercancía pues que el éxito tiene sus horas para recibir la mercancía y ellos no la cumplieron el tercer proceso es la impresión de los pedidos estos tienen, la impresión de los pedidos debe tener un orden y los que la realizan, tanto los que envían el pedido como los que los imprimen tienen que tener un sentido de pertenencia por la compañía ya que ellos deben saber que a los clientes, pues los clientes principales como el éxito que son pues empresas grandes se les debe pues despachar primero primero que todo porque fue el que hizo hizo la pues el pedido antes y y segundo porque si no les siguen incumpliendo él va a buscar él va a buscar otra empresa y eso va a ser una pérdida grande eh, otra otro que se tiene que cargar de los de la impresión de pedidos es enviar los pedidos a tiempo el orden significa que first in, first out o sea la primera el primer pedido que llega sea el primero que salga para hacer pues para cumplir con los tiempos eh el cuarto proceso sería el de bodega que se da en la bodega se da el almacenamiento del producto terminado y el almacenamiento de la materia prima el almacenamiento del producto terminado pues viene de producción esto pues el producto terminado pues que venga de producción tiene que cumplir con ciertas especificaciones tiene que haber pasado por control de calidad y tiene que haber en una tiene que haber control en la entrada de la bodega o sea el de producción tiene que hacer que bodega pues que firme el que lo recibe en la bodega para pues que así se sepa que ya no está en el departamento de producción sino que ahora está pues para ser despachado para que haya un mayor control de las de las materias y pues de los productos en la empresa el almacenamiento de materia prima pues es traído por los proveedores estos tienen que ser proveedores confiables para que les cumpla con la materia prima a tiempo y para que cumplan con los para que la materia prima cumpla con los parámetros de calidad o sea cada empresa tiene su proveedor confiable entonces a ese es el que siempre le van a pedir porque es el que siempre les ha quedado bien el y el último proceso pues sería el de distribución el distribución se encarga pues de recibir el producto cuando ha sido devuelto por clientes insatisfechos como en este caso al éxito porque no ha habido un cumplimiento con las horas establecidas pues en este caso también se puede devolver porque no cumple con los parámetros establecidos o cosas por el estilo la distribución también se encarga de despachar producto terminado esto se da por medio de una lista de pedido que se pues que se recoge por medio de picking o si son picking bueno pues empezamos con picking si es por medio de picking esto es un proceso a mano de mano de obra esto quiere decir que se recogen por pequeñas unidades que están en una unidad de empaquetado superior o sea están se pueden encontrar en cajas grandes pero son pequeñas unidades y son pedidos que hagamos de cuenta dicen tres moñitas entonces es como si se estuviera cogiendo de una tienda más o menos algo parecido pero sería en bodega y grandes pedidos son los que se encuentran en las estivas y están organizados como en estanterías aleatoriamente para esto se podría tener para tener mayor control sobre esto pues de first thing first out se puede tener se puede contar con un recurso económico y uno un ejemplo de ese recurso tecnológico puede hacer un sistema de ERP el cual se encarga pues el sistema de ERP en sí se encarga como de todo de la producción la contabilidad la logística la distribución inventario envíos y facturas este pues es un sistema pues por medio de un computador que pues queda que dice todo lo o sea todo el funcionamiento de la empresa como se encuentra en el movimiento entonces vamos a ver las relaciones más grandes entonces los sistemas ERP se pueden relacionar con las ventas de lo del control en cada etapa del proceso pero pues el problema de la de esta empresa pues es que de pronto no tiene el recurso tecnológico económico pero como ya dijimos esto se puede solucionar por medio de una persona como segundo hay una gran relación entre el plan de mercadeo y ventas pues por la promoción de ventas y por el cumplimiento de las cuotas hay otra relación entre bodega y distribución pues bodega es el que almacena el producto terminado entonces o sea bodega y distribución se puede encontrar en el mismo sitio bodega es la que contiene pues los las estivas con el producto terminado y distribución es el que se encarga de organizarlo y despacharlo hay otra relación entre almacenamiento del producto terminado y despachar el producto terminado y relación entre despachar el producto terminado y la impresión de los pedidos o sea primero se debe hacer la impresión de los pedidos para que así el pedido pues se despache o sea y pues lo que dijimos que primero se debe pues se tiene que tener o sea no tener prioridad con algunas empresas simplemente respetar el orden en que los pedidos han sido tomados